de este lado tenemos una gabardina de gamusa esta viene súper bonita se abre la parte del cierre rosita amarillo verde olivo naranja verde esto se ve súper padre es como maxi vestido viene de felpa y tiene un precio de 100 de mayoreo hola cómo están bienvenidos a un vídeo más el día de hoy estamos nuevamente en la tienda insmont y vamos a continuar la segunda parte del vídeo está ubicada en calle lecumberri 46 dentro de la plaza palladium local número 8 ya saben que todas las tiendas que les grabamos son en el centro de la ciudad de méxico manejan ropa súper padre ellos son fabricantes y sobre todo muy muy económica para hacer negocio por aquí les muestro la fachada de la plaza dice palladium en la parte de arriba para que la puedan identificar cuando los visiten miren de mi lado derecho tenemos avenida de circunvalación está súper cerquita de circunvalación como cinco locales y enseguida van a encontrar la entrada de la plaza palladium luego de mi lado izquierdo tenemos primero la calle el segundo callejón de miscalco y la que continúa es manuel doblado si nos vamos hacia la derecha encontramos metro te pito envíos a toda la república por paquetería o en autobús sin mínimo de compra ya saben que datos completos en la cajita de descripción y la tienda se encuentra al fondo de la plaza del lado izquierdo es el último local miren por acá estamos es ropa nacional súper súper económica en la parte del lado tenemos un conjunto de top de ligas pantalón el pantalón es recto es flojito este tiene un precio de 120 de mayoreo de manejamos aproximadamente unos 15 colores en ese modelo en la parte al lado está igual una una panty de barbie esa tiene un precio de 110 de mayoreo por ahora es el único color tiene un precio de 110 110 por una talla y así es como se ve y bien y vemos otro una faldita para que sería esta es un puntito de falda perfecto este viene la faldita y viene el topcito muy viendo esto es así es muy bonito igual está en la parte en la parte de atrás de 100 igual maneja si vamos bien igual manejamos bastante gama en colores el café el blanco el azul rosa el negro gris manejamos rosa fuchsia rosa pastel de este lado manejamos todo lo que es conjuntos en la parte de arriba tenemos su rosita este viene unita ya tiene un precio de 195 vienen los colores combinados si este igual manejamos bastante gama en colores los colores que no se vean aquí los tenemos en el catálogo 185 unita ya en la parte de al lado tenemos otro conjuntito ese es el de hello kitty ese tiene un precio de 185 de mayoreo igual manejamos bastante gama en colores un talla muy bien en la parte de al lado tenemos el puma ese tiene una franjita a los lados del pantalón y de la sudadera esa viene con gorro tiene un precio de 190 de mayoreo perfecto se ve muy padre y talla igual diferentes colores verdad diferentes colores sí muy bien en la parte de al lado tenemos un conjuntito de tres piezas ese viene top viene el pan jogger y viene el torerito que cubre de los hombros hacia las mangas muy bien y el precio es de 175 unita ya perfecto precios muy económicos son fabricantes verdad sí sí somos fabricantes 100% nacional toda la mercancía sí apoyemos a la economía mexicana ya lo saben sí gracias en la parte de abajo igual manejamos un conjuntito de felpa viene el pastel mismo color que la sudadera ese se me viene bastante bien tiene un precio de ciento cincuenta y cinco de mayoreo perfecto viene muy muy bonito en la parte de al lado tenemos otro conjuntito de ese tiene un precio de 190 de mayoreo e igual manejamos con ese tiene gorra tiene con el cabe estampado en la parte de la pierna y en la parte de la suadrita igual viene con bolsita y la parte del estampado de gap muy bien de este lado de ese lado tenemos otro conjuntito igual ese viene con unas ligeras perlitas en la parte del estampado si se pueden ver las perlitas viene con la manga este la manguita así como ondulada porque la vemos y ese tiene un precio de 190 de mayoreo perfecto por acá vemos otro lado igual tenemos otro ese es el pan es igual viene muy bonito viene con un gorro desde telafelpa la sudadera por lo general va a ser beige o blanca y por ejemplo las beige vienen con tonos más oscuros que sería el negro sigue el camel ese tiene un precio de 175 de mayoreo perfecto las letras vienen del mismo color del fans para que demorar letras entonces el pan sería azul azul muy bien de este lado igual manejamos otro de animal prim es igual viene muy bonito viene con su bolsita en la parte de el fans tiene una pequeña línea igual de animal prim ese viene muy muy bonito viene con la combinación de blanco de beige viene muy lindo ese tiene un precio de 190 de mayoreo perfecto aquí tenemos el conjuntito de 90 el que estaba exhibido en la parte de inicio del vídeo ese es como este de peluchito si es un italia manejamos bastante gama en los colores y este este de los colores vienen súper bonitos diferentes colores aquí los apreciamos muy bonitos en qué precio nos dijiste en 90 pesitos de mayoreo 90 pesos regalados por acá de este lado igual tenemos otro conjuntito este se nos vende súper bien viene con el estampado de lobe en la parte de la piernita viene con sus combinaciones este tiene un precio de 190 de mayoreo igual la gama de colores son bastantes muy bien en la parte de abajo igual manejamos este pantalón de panas se me está viniendo súper bien viene súper cómodo viene bastante amplio y viene afelpadito bueno forradito con peluchito en la parte de adentro muy bien por acá lo vemos muy calentito viene muy muy lindo así viene todo afelpadito sus bolsitas sus resorte y diferentes colores este tiene un precio de 100 pesos de mayoreo 100 pesos 110 les quedaría una pieza igual a los que vengan a comprar que vengan de parte del videíto nosotros le respetamos el precio de mayoreo desde una pieza perfecto ya escucharon los que vengan de parte del vídeo el mayoreo sería desde una pieza muy bien de este lado igual tenemos otro conjuntito un pantalón perdón viene con el detalle de los botones es de vestir viene acampanadito este viene muy padre viene de la talla mediana y talla grande muy bien diferente manejamos igual en este aproximadamente unos 20 colores distintos y muy bonitos algunos son un poquito más fuertes otros más claros dejamos bastante gama en colores en este modelito perfecto en la parte de aquí tenemos el conjuntito de ligas con el pantalón citó este bien igual súper bonito así viene el pantalón viene amplio cómodo y viene su este top de ligas muy bien es muy bonito de este bastante cómodo el top para que estire es un italia verdad es un italia este tiene un precio de 120 de mayoreo 120 aquí los colores están los colores bastante gama de colores todos los tonos tonos muy bonitos muy encendidos y así es como se ven me alejo un poquito para que los aprecien mejor y aquí los podemos ver manejan diferentes modelos diferentes conjuntos en fans de este lado tenemos una gabardina de gamusa está bien es súper bonita se abre la parte del cierre se ve así viene bastante bastante amplia viene forradita de la parte de adentro viene con su cierre viene con su tirita igual para poder ajustar no la ni muy linda esto tiene un precio de 210 viene un italia y manejamos en color negro y en color camión perfecto esto lo habíamos exhibido verdad muy bien así es como viene el color negro igual se ve padrísimo igual se me sigue llegando se me siguen llegando colores nuevos nos puede llegar un un con un camión un poquito más clarito nos puede llegar en rosita muy bien en colores vino pero ya es dependiendo como como lo vayan lo vayamos sacando de este lado igual manejamos un conjuntito este conjuntito igual viene con su faldita short y con su este con su torerito así se ve la faldita short viene bastante amplia viene muy amplia tiene con su resorte como pueden ver yo estoy muy flaquita y a mí me queda grandecito así es como se ve es un italia verdad es un italia perfecto y el precio el precio es de 210 210 está muy bien y está súper padre el modelo tenemos estos botones que lo hace lucir muy bonito y la calidad pues si aquí la sentimos se siente muy bien es bastante gruesa este igual manejamos bastante gama en colores la manejamos beige café lo manejamos este negro rosa manejamos bastante gama en colores pero algunos ya no los tenemos aquí pero ya en el catálogo este lo subimos y ya nosotros le les ponemos un pedido dependiendo los colores que elijan muy bien en la parte de arriba igual tenemos otra blusita esa blusita igual es de popelina viene con manguita de princesa en la parte de atrás viene su cinta para amarrarlo si esa es un italia y tiene un precio de 95 de mayoría perfecto 95 y así es como se ve la diferente gama de colores está muy bien por arriba parte de arriba igual manejamos un torerito cuadradito este es un poquito más largo que el dorito anterior que ya les habíamos mostrado este es un poquito más largo llega como por este la caderita este tiene un precio de 115 igual y manejamos igual bastante gama en los colores muy bien por acá vemos en verde en rosa azul rojo gris negro de este lado tenemos exhibidos el palapso de 155 con las bolsitas de este lado ya lo ajustamos más pero se puede este se puede desapretar viene muy muy bonito así se ve exhibido y en la parte anterior ya les habíamos mostrado los colores perfecto así es como se ve este color se ve muy padre igual y en un italia verdad no sí bonita y bien y vemos por acá que no lo comentamos pero cuenta con gorro y se ve padrísimo aquí vemos el gorro muy bien muy lindo en la parte de al lado igual tenemos otro palapso este es palapso como de vestir con cuelito viene con sus bolsitas funcionales el cuellito súper bonito en la parte de aquí igual se puede ajustar o no bien igual con sus bolsitas este es un italia lo manejamos en bastantes colores y tiene un precio de 165 de mayores muy bien 165 está en la gama de colores y así es como viene en la parte de arriba tenemos un blazer es igual bien es súper súper bonito y se viene con la manguita corrugada dita así se ve muy lindo se ve muy casualito este tiene un precio de 135 de mayoreo manejamos bastante gama en los colores muy bien por acá las apreciamos en la parte de arriba tenemos la biker en todos los tonos perfecto anteriormente le habíamos mostrado solo en negra pero ya se puede apreciar un poquito más los tonos rosita amarillo verde olivo naranja verde muy bien por acá los observamos y se ven padrísimos muy bonitas ese tiene un precio de 160 la manejamos en mediana y en grande muy bien continuamos continuamos de este lado tenemos todos los modelitos de mayón todos son diferentes unos vienen con vinil otros vienen con super ponti unos vienen con con cierre otros tienen con pretina otros con cinturón otros como éste con transparencia este de aquí por ejemplo viene con con cierres este viene combinado viene en la parte de atrás en forma de corazón viene con vinipiel y viene con super ponti manejamos overoles de overoles de vinipiel es igual es uno de los que más se me vende este está 175 mire perfecto se ve muy padre súper bonito se ve muy muy lindo se vende bastante bien este igual manejamos así como estos este viene con sus objetos y si se ven al ponernos la la puede poner un poquito más apretada cerradita o un poquito más abierto bien por acá vemos este de encaje diferentes modelos en mayones el precio va variando va variando dependiendo qué tal qué tanto sea el diseño los manejamos desde 120 y el más bueno por decir el más caro este que es bastante barato está en 185 ya serían los que están súper elaborados como este que viene varios los cinturoncitos vienen las cuerdas muy bien este está en 185 perfecto entonces el rango es de 120 a 180 y 5 manejamos de de 150 155 170 175 de 160 ya iba dependiendo el mayor perfecto es cuestión de que se comuniquen con ellos para que les manden el catálogo y puedan observar todo el modelo en mayón que manejan aquí en la tienda o los pueden visitar directamente aquí en plaza paladio y que aquí vemos los diferentes modelos y todos son en color negro verdad si manejamos puro color negro en mayón citos perfecto en el rango entonces es de 120 a 185 de la talla chica mediana grande y xl en todos los mayones nos podemos dar uno de 120 más o menos para darnos una idea claro que sí por ejemplo este que es yoga este está en 120 mini piel viene bastante amplio y no viene tan sencillo muy bien muy bien este está en 120 es más económico a perfecto de la chica a la xl este sería un xl todo es por tallas está muy bien viene bastante amplio este de 120 con sus bolsitas funcionables viene muy muy bonito pero se ve en la parte de atrás muy bien así es como se ve bien continuamos con continuamos de este lado tenemos por ejemplo el pants este de licra colombiana este es de también lo manejamos en este adidas el de adidas lo manejamos en blanco y en negro y el de versace solo lo manejamos en negro muy bien tiene un precio de 260 al de versace y el de adidas adidas tiene un precio de 100 225 perdón muy bien son un italia un italia por acá está en la parte de al lado tenemos igual otro conjuntito de fans ese es brooklyn el pants viene del mismo color de las letras por manejamos bastante gama en los colores ese modelito parte de al lado igual manejamos otro conjuntito de brooklyn ese viene torerito con gorrita el pants es jogger es de felpa ese un precio de 175 de mayoreo y es un italia en la parte de al lado tenemos otro torerito viene con jogger la chamarrita viene cortita ese tiene un precio de 155 de mayoreo y igual manejamos bastante gama en los colores y en esta vemos que cuenta con cierre verdad con cierre y gorro perfecto en la parte de al lado tenemos el pants estrella ese es uno de los que más se nos venden temporada porque es básico y sencillo es bastante económico ese viene solamente el jogger viene de un solo color las bolsitas todas son funcionables viene con gorrito y tiene un precio de 170 de mayoreo perfecto el azul el azul es el de hello kitty torero hasta muy bonito ese viene muy muy bonito en la parte del pants igual viene con unos detalles de hello kitty es nike ese tiene un precio de 175 de mayoreo igual manejamos bastante gama en colores el negro el rosa el lila el azul cielo es igual viene muy muy bonito y es un italia bien y por acá el negro en la parte de al lado tenemos otro conjuntito ese es bastante parecido al otro pero no es el mismo todos vienen con un detallito distinto este el pan se es de cargo la sudadera es normal y ya nada más el pan sería de cargo ese tiene un precio de 175 de mayoreo perfecto es un italia igual muy bien en la parte de este lado tenemos otra blusita esa está en 110 de mayoreo esa es este torerita de la beisbolera como de béisbol viene súper padre este ese es de felpa y tiene un precio de 110 110 muy bonita ya perfecto de este lado serían más colores de los conjuntos del conjuntito de cargo sería el mismo sólo que más colores en la parte de abajo tenemos otra blusita es cita es de licra colombiana y está bien igual súper súper bonita viene con la manguita este es mojadita viene escotada de la parte de atrás se se amarra con los lacitos tiene súper bonita ella tiene un precio de 110 de mayoreo 10 y por acá vemos igual a diferente gama de colores sí en la parte de al lado tenemos otra blusita esta es de cuello alto y de manga larga igual es igual es de este de licra colombiana y se tiene igual un precio de 110 de mayoreo igual bastante gama en los colores en la parte de al lado tenemos otra blusita esa es torerita esa se amarra en la parte de atrás y tiene un precio de 70 y 70 de mayoreo muy bien la tela igual es rip verdad es rip tira y por acá vemos los colores bastantes colores igual manejamos el negro el verde el azul el rosa en la parte de al lado tenemos otro saquito este saquito corto viene de telita así como como de borreguito pero no tanto de borreguito de este lado tenemos todos los tonos que manejamos muy bonito este tiene un precio de 150 de mayoreo y es una talla perfecto en la parte de al lado tenemos otra blusita esta blusita se nos duele bastante bien viene igual de licra colombiana es de manguita larga tiene su detallito en la parte de este el escote de subir o bajar dependiendo si la quiere hacer más larguita o más cortita y tiene un precio de 95 de mayoreo es una talla muy bien por acá vemos en la parte de al lado tenemos un conjuntito si ese es pantalón y es crop top perfecto vienen igual bastante gama en los colores tiene un precio de 135 de mayoreo es una talla muy bien en la parte al lado tenemos una torerita igual ya se las había enseñado en la parte anterior en el maniquí esa viene en talla mediana y grande es de vinipiel tiene un precio de 145 de mayoreo y la manejamos mediana y grande muy bien ya vimos los colores por ahí muy bonitos igual manejamos bastante gama en colores en esa perfecto vemos otra torerita igual esta es una torerita cuadrada viene con el detallito de esos botoncitos viene una talla tiene un precio de 115 de mayoreo igual manejamos rosa roja de distintos la cafecita manejamos naranja manejamos verde azul bien igual súper bonita muy bien vemos este lado manejamos sudadera esa sudadera es básica viene con nike viene con adidas luego viene con puma viene a troquelada así creo que se le llama troquelada ajá esta tiene un precio de 100 de mayoreo y es una talla perfecto igual manejamos bastante gama en los colores bien por aquí abajo de este lado manejamos un palapso y si bien es súper bonito igual mire está muy bonito nuestro otro porque este está un poquito arrugadito ahora sí como este para que lo pueda checar bien es muy bien vemos aquí las bolsas en los costados este detalle para ajustar en la parte de atrás viene con botoncito en el cuello y cierre en la parte de la espalda y con su escota en la parte del pecho y viene flojito viene muy padre es en qué precio en 150 de mayoreo y así están todos los tonos diferentes tonos 150 está perfecto por acá vemos otro de este lado igual tenemos otro palapso este igual es uno de los que más se nos venden viene muy muy bonito sus bolsas igual son funcionables tiene muy lindo viene con sus detallitos del botón con su blusita así se ve de la parte de atrás es muy lindo diferentes colores tiene un precio de 130 en colores igual perfecto 130 la tela de este es como de tecno crepe un poco delgadita pero fresca muy bien desde el igual tenemos otro conjuntito bueno no es palapso perdón este es como de vestir con su resorte en la parte de la cadera viene pero padre si se ve en el cruzado en la parte del escote en la parte de atrás viene con su resorte para ajustarlo sí y viene con su cinturón por acá vemos el cinturón se ve muy bien muy bonito diferentes colores y aquí los apreciamos aquí está la dama de colores igual en este manejamos unos 10 11 colores diferentes muy bien este tiene un precio de 100 140 de mayoría perfecto 140 y vemos otro por acá este la igual tenemos otro palapso este es más sencillo es más para andar en casita viene súper cómodo este es de tela brush así se ve así era bastante se estira bastante bien son bastante fresco un italia los anteriores igual igual todos los palapsos son un italia perfecto y el precio de este 110 110 110 muy bien muy económico así están algunos los manejamos con estampado otros los manejamos colores listos perfecto listos estampados muy bonitos colores desde la igual tenemos otro palapso es igual lo había enseñado en la parte de afuera y así se ve viene palapso pegado tiene esponjita en la parte de él el escote viene con su ensamble súper bonito largo este tiene un precio de 175 y de este más o menos manejamos los tonos un poquito más más oscuritos muy bien dejamos estos tonos que son un poquito más oscuritos es un italia 175 muy bien desde la igual manejamos un conjuntito este es uno de los que más se nos están vendiendo este viene el pantaloncito acampanado y ni súper padre vamos a cuánto estira para que pueda checarlo bastante este es el animal es ese animal pero igual manejamos bastante gama en los colores manejamos bastantes colores igual manejamos más la tela digo el top perdón viene con viene con forro para que no se transparente nada puede usarlo cómodo perfecto tiene súper bonito este tiene un precio de 135 de mayoreo perfecto de este lado igual tenemos el conjuntito que igual teníamos exhibido en la parte de afuera es el que vimos viene con top y viene con su pantalón sitio este igual se vende bastante bien bien acampanadito este tiene un precio de 125 es un italia igual que este es igual es un italia bien acá lo vemos igual distintos estampados perfecto aquí vemos a esta está padrísimo y se quedan por aquí pero padre es como una chaqueta blusóncito de vinipiel este viene muy bonito y para checarlo viene con sus botoncitos así se ve la parte de atrás tiene sus botoncitos se quitan y se pone los botones se quitan y se vuelven a poner que tiene su cinta está este se ve muy padre sus bolsitas son funcionables este tiene un precio de 185 en mayoreo está muy bien y es este un italia verdad viene mediana y grande muy bien único color verdad el único color solo negro lo manejó perfecto desde el agua tenemos otro chalequito ese es un poquito más corto es igual viene muy bonito es casualito es igual este es un italia manejamos bastante gama en los colores este se nos vende muy bien y tiene un precio de 95 pesitos de mayoreo muy bien muy económico vemos aquí las bolsitas igual funcionales y así es como se ve muy padre y vemos este así de este lado tenemos un chalequito de cuadros este igual es uno de los modelitos que más se nos venden este lo usan como vestidito como blusón con manguita larga se ve súper padre así se ve en la parte de al lado viene con su pequeña abertura y se ve muy lindo sus botoncitos sus bolsitas son sólo simuladas simuladas perfecto este es un italia un precio de 135 de mayoreo muy bien y vemos este color igual se ve muy bonito así es como se ve esta acción de colores de este modelito igual manejamos unos 11 colores a perfecto y en un ciento que 135 muy bien y desde luego manejamos otro saquito y te igual viene muy bonito viene de tela igual bastante gruesa viene con sus bolsitas simuladas viene con su detallito del botón en el largo este este lado podemos ver los demás colores este tiene un precio de 175 de mayoreo igual manejamos más colores de este es un italia es este lado igual manejamos otras maxi sudadera es este un italia de hello kitty manejamos sólo en color rosa y tiene un precio de 115 de mayo de el bordado es bordado sí verdad sí es como guardadita en la parte de aquí en la parte de aquí ya es como como telita perfecto ya en las letras y es bordado muy bien igual manejamos esta esta es una de las que más se nos venden ahorita no no me quedan tantos colores pero me vuelven a surtir esto se ve súper padre esa es como maxi vestido en la parte de las jaredes se sube o se baja viene de felpa y tiene un precio de 100 de mayoreo en pesitos perfecto muy económico y muy padre este está diferentes colores unos 10 12 colores y de este lado igual manejamos el yoga este igual es uno de los que se me vende todo el año ajá así está hace de muy bonito igual la calidad se siente muy bien muy bonito aquí está este así viene a felpa dictó por dentro calientito en la parte del resorte se estira bastante bien perfecto así se ve la parte de atrás se ve súper bonito este tiene un precio de 95 pesitos de mayoreo muy bien muy económico también bueno ya saben que manejan ropa 100% nacional son fabricantes y está súper económica para negociar ahora sí hasta aquí vamos a dejar el vídeo del día de hoy esperamos que les haya gustado mucho no se olviden suscribir compartir y regalarnos su like que nos ayudan bastante nos vemos en el próximo vídeo bye